¿Estás buscando unas buenas tiras LED de 5 metros que tengan buenos colores, durabilidad y sobre todo que no sean tan caras? Bueno, en este video te traigo una tira LED muy interesante para poner en tu mesa gamer o en tu pared por un muy bajo costo. Estas son las luces 5050 Smart LED de la marca Dossiu. En este caso, para poder probarlas, las instalaré en la mesa gamer de mi setup. Pero antes de eso, pasemos al unboxing para ver qué contiene la caja. Al abrirla, nos encontramos con una bandeja plástica transparente, la cual contiene la guía de instalación y la garantía. Luego podremos ver la tira LED RGB 5050 de 5 metros adherible enrollada en un carrete plástico. Lo interesante de esta tira es que viene con dos conectores de 4 pines, una en cada extremo. Esto nos permitirá unir más de una tira con un coplé de 4 pines y manejarlas a todas al mismo tiempo. Siguiendo con el contenido de la caja, podremos ver que nos incluyen un control infrarrojo. No olvides retirar el protector de la batería para poder utilizarlo correctamente. Esta pieza blanca es el decodificador Wi-Fi, que a su vez hará de receptor infrarrojo para el control. Además, nos hará posible conectar nuestras luces Dossiu a Alexa o a Google Home. Por último, tenemos una fuente de alimentación para conectar a la pared con 12V a 3A. La tira LED viene con recubrimiento de silicona, lo cual la hace impermeable y más resistente. Ahora, para poder conectarlas correctamente, debemos poner el conector de 4 pines macho en el hembra, haciendo coincidir las flechas grabadas en cada uno de ellos. Luego, el conector del transformador con el receptor Wi-Fi. Ya con los pasos anteriores listos, podrás conectarlo a la toma de la pared y la tira se encenderá. Las funciones del cotrón infrarrojo son prender y apagar la tira, subir y bajar la intensidad del brillo, cambiar la tonalidad de los colores y además contará con modos predeterminados que están bastante interesantes. Ahora, ven, vamos a hacer la instalación de las luces Dossiu en mi mesa gamer para que sepas cómo se hace. La tira LED ya cuenta con una cinta 3M que es adherible y solo debes retirar el protector para que se pegue. Lo que sí te recomiendo es que donde las vayas a poner sea totalmente liso y que limpies bien las superficies. Si no, quizás se te despeguen con el tiempo. Luego de una correcta instalación, deberemos descargar la aplicación que se llama Tuya. Pero no entiendo, si la descargo, vendría siendo mía. ¿Por qué dice Tuya? Ay, güey, solo descargala y listo. Bueno, no te enojes, ya la descargo. Para poder descargar la app, debemos escanear el código QR con el teléfono e inmediatamente nos redirigirá a la descarga en la Play Store en caso de que tengas Android o si tienes iOS en la App Store. Una vez ya instalada, pasaremos a abrir la app y la configuraremos. Para esto, debemos activar la ubicación en el teléfono y mantener apretado el botón integrado en el receptor Wi-Fi por unos 10 segundos. En ese momento, podrás notar que las luces empezarán a parpadear, y esto significa que empezaron a emparejarse. Luego de esto, nos pedirá conectar el teléfono al red Wi-Fi 2.4 y poner nuestra contraseña. Una vez que ya hayas hecho todos los pasos anteriores, empezará a enlazarse con tu tira LED. Cuando ya haya terminado, podrás manipularlas totalmente con la aplicación desde tu teléfono. En este caso, yo no cuento con ninguno de los dos, así que lo utilizaré con Wi-Fi. Les cuento que llevo utilizando estas luces LED 2U ya hace bastante tiempo. Para ser más específico, ya casi dos años. Ya que este video es un remake de uno que ya había subido hace mucho tiempo en mi canal de juegos. Y quise recuperarlo para ponerlo en este canal, ya que tiene que ver más con el contenido. Lo que les puedo decir de estas luces con toda seguridad, es que son muy buenas y muy duraderas. Ya que les he estado utilizando todos los días, desde aquella época, entre 8 y 12 horas. Es lo que estoy normalmente en el setup. Y hasta el día de hoy se comportan excelentemente. No han perdido absolutamente nada de brillo, no se han despegado, siguen conectándose perfectamente a la aplicación. Y lo más importante de todo, no se ha roto ningún LED. Así que si buscas unas tiras duraderas, de muy buena calidad y con lindos colores, estas son las ideales. Aparte, no son caras. Cuestan solo 300 pesos mexicanos, que son aproximadamente 15 dólares. Así que te las recomiendo. Le mando un gran abrazo a Lindsay, que siempre está apoyando, comentando y viendo cada una de las reviews. Así que muchas gracias bro, por estar al otro lado de la pantalla, siempre presente. Si te gusta el contenido de este canal, dale like a este video. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Y a continuación, te dejo unos videos que podrían interesarte. No te los pierdas. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada.